Yo voy a comenzar con una primicia directo al grano acá en donde se cae el show. Se le está solicitando al jefe de la policía, al mayor general Eduardo Alberto Ten, que haga en La Guayiga lo mismo que hizo en Los Alcarrizos. Porque ya es evidente que en La Guayiga está operando una banda más peligrosa que la de los 30-30 de Los Alcarrizos. No solo se trata del caso de la pareja de La Guayiga, no. No, se trata de que antes de ese caso había desaparecido un joven que apareció también en el pozo séptico de Los Alcarrizos. Se trata que después del caso de ellos, de los jóvenes, de Jaques y su compañera Elizabeth, me parece que muñece el apellido, hay un caso de un colmadero que fue ultimado en la acera sentado de su propio negocio. Y así hay otros casos que nos vamos a ahorrar por asuntos de tiempo. Y la metodología es la misma. ¿Quién está operando en La Guayiga, señores? ¿Quién está? ¿Quiénes están haciendo esto que ya no es un asunto de intimidación? Es un asunto de simplemente recurrir a las balas. Y al director de la policía se le está planteando eso. Hacer algo en La Guayiga. No solo por temor a que el tema se vaya de las manos. Aunque si usted me pregunta a mí, con esos casos que la opinión pública ha conocido, digo, bueno, el caso ya se fue de las manos. Sería más bien hacer que todo retorna a control. Y se le está solicitando, se le está exigiendo eso al director de la Policía Nacional. ¿Cómo se llama esta banda? No sabemos. Pero es evidente que hay allí una banda operando. A mí, algunas personas de nacionalidades distintas me han dicho que República Dominicana es un paraíso en cuanto a la seguridad ciudadana, a pesar de las críticas que tenemos. Pero que no deberíamos dejar que el mundillo aquel de la venta de sustancias ilícitas siga creciendo. Porque ese es el problema. Y a eso yo le voy a añadir, solo para recordarles, la presencia de elementos de bandas de la vecina nación que traen a nuestro país métodos que no se usan acá o que no se suelen usar, pero que una vez se introducen, pues los dominicanos que les encanta hacer copy-paste, los copian. Entonces, hay una banda en La Guayiga, y digo una porque no quiero pensar que sean dos, que evidentemente es más peligrosa que la de Los Alcarrizos, que las del famoso, en su momento, 30-30. Una banda más famosa que la de Chelo el Regidor, una banda más famosa que la del 17, que finalmente le supe el nombre, pero es tan violento ese nombre que no me atrevo a decirlo frente a esta cámara porque sería como una especie de ultraje sonoro muy penetrante a su oído. Entonces, ¿qué va a esperar el jefe de la policía para hacer acto de presencia en La Guayiga? Así como lo hizo en su momento en Los Alcarrizos, al otro día de difundirse una nota de voz en la cual se advertía que el día 25 de diciembre, el 30-30 iba a propiciar una, digamos, un total onslot en Los Alcarrizos. Y aquí yo les voy a dar un dato que no se ha dicho hasta ahora sobre esa banda de Los Alcarrizos. Chelo 30-30 es uno, o trenza-trenza, papo-trenza, whatever, papo-trenza quiero decir, es uno, pero el 30-30 es otro. El 30-30 es el que se queda manejando la banda tras la ida de papo-trenza, papo-trenza, como quiera que se llame. Y es el 30-30, oigan esto, el 30-30 es apenas un joven hace poco, salido de la adolescencia. El 30-30 es un prospecto, es un novato que a duras penas sobrepasa los 25 años, a duras penas. La policía sabe eso. Claro que tienen ese dato. Entonces, oigan eso, cómo la resolución de un perfil joven puede convertirse en un elemento de choque contra las autoridades. Que se llegó a decir que lo que había era un contubernio de la policía con una de las bandas para hacerle frente a la otra, en fin. Ahora, en La Guayiga hay una banda. Y estoy dando acá la primicia de que se le está pidiendo, exigiendo al director de la policía que haga acto de presencia allí. El general Ten tiene una vez más en sus manos una misión delicada. Porque por lo visto, esa banda que opera en La Guayiga no es dada a lidiar con palabras, sino más bien con fuego. Vamos a estar atentos a todo esto porque las informaciones que tenemos desde La Guayiga de gente que vive allí, usted puede describir eso literalmente como que La Guayiga es terreno de nadie. Como que el espíritu de la anomia es allí donde vive. Vamos a ver si entre la policía y demás autoridades se animan a llevar el espíritu de la ley a esa localidad igual que Los Alcarrizos. Que igual que Los Alcarrizos vive una realidad ajena de espalda a la nuestra. Tenemos nuevo proyecto en Resorte Media es La Quinta Pata señores, justo en este set que está aquí detrás José Maracallo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos La Quinta Pata está temas sociales, temas cotidianos, temas políticos, temas de la cultura pop desde este counter que ven aquí detrás. Cinco micrófonos, ellos cuatro invitados cuando en vez si pueden ustedes ahora mismo entrar acá en el link que vamos a dejar. Le hacen clic y entran directamente a La Quinta Pata se suscriben y denle seguimiento a sus contenidos Resorte Media tiene digamos un compromiso con los talentos emergentes. República Dominicana está viviendo una época de transformación de relevo en la comunicación de nuestro país y nosotros nos hacemos eco de esto porque lo que hemos cosechado hasta ahora es precisamente fruto de esa realidad. Ustedes han sabido reconocerlo y ya por ejemplo los más de 70 millones de visualizaciones de nuestro canal principal más los aportes que ustedes hacen en Patreon han hecho posible todo esto. Gracias, seguimos creciendo no solo será La Quinta Pata eso no se para ahí seguimos conceptualizando y poniendo en marcha nuevos proyectos. Otro tema que se va a complicar en las próximas semanas vaticino que el director de la policía volverá a estar en la palestra pública ¿y por qué? Bueno pues porque Ten ha tomado la decisión de manejar directamente los nuevos nombramientos y ascensos en la policía nacional los que tocan ahora los ascensos ¿no? Que si coronel que si general etcétera que según dice Pepe Vila había que pagar por esos cargos Pepe Vila que por cierto tenemos algo que plantear de este señor pero lo vamos a hacer en otro capítulo ya sea en Impolíticamente Correcto el otro canal no en Terradar que es la plataforma internacional pero bueno entonces el general Ten por lo visto queriendo erradicar esa cultura de que hay que pagar por los nombramientos literalmente hablando se trancó en un cuarto y con un lapicero humano comenzó a hacer un checklist y a él mismo a aprobar directamente esos ascensos ahí no se dio el tema aquel de bueno Pulano que es amigo del jefe el cabildeo el lobismo para que se tome en cuenta Mengano sabiendo el jefe en cuestión el que sea que ese cabildeo tiene un precio tiene un precio yo no sé si el truco está en que del dinero que entra por el cabildeo al director de la policía le toca una comisión yo no sé eso no puedo tampoco afirmarlo porque en honor a la verdad ni siquiera esa información a modo de rumor me ha llegado ahora bien Ten y esto quizás es una respuesta a quienes intentaron armar un lío para hacer que el presidente lo quite del cargo Ten va a ascender él directamente a algunos generales lo irónico es que cuando toque el cambio por ley o por lo que sea quizás sea uno de esos generales que él nombró recientemente el nuevo director de la policía nacional porque el actual no es eterno en ese cargo pero se trancó y eso no ha gustado este año el ritual de nombramientos es otro ya no es como en años anteriores se puede decir que se acabó la búsqueda cabildeo por dinero para hacer que asciendan a fulano como general pero con eso Ten tiene que estar consciente de que viene un ataque de respuesta no solo de quienes se la buscan cabildeando sino de los que tenían expectativa de ascenso y se quedaron fuera porque una cosa es la valoración de Ten y otra cosa es la valoración subjetiva que tenga tal o cual oficial de su trayectoria en la policía y lo que merece en función de eso y esto va a traer como consecuencia nuevos escándalos en la policía nacional porque lo que usted ignora es que esos escándalos oye bien lo que usted ignora ignora no es que esos escándalos no los descubre Alicia Ortega no los descubre Nuria Piedra no esas son cosas que filtran internamente de la propia policía y luego se convierte en un reportaje que causa indignación social así operan las cosas y usted verá que el hecho de él sentarse en su oficina a puertas cerradas a decidir eso le va a traer problemas ahora yo le voy a decir a esos generales o a esos oficiales más bien que estaban a la expectativa que le bajen dos que le bajen dos porque lo peor hubiera sido que esos ascensos los determinara el españolito de la ONU Pepe Vila tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amoblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces